qué onda amigasas bienvenidos nuevamente a su canal tecnocontrol es un placer tenerlos por aquí y bueno ya saben no olviden suscribirse dejarme su me gusta y si desean apoyarme con algo pues ahí está el botón de gracias que su corazón en cada vídeo de youtube me pueden apoyar con 20 pesos lo que ustedes quieran verdad y bueno los invito también a ser miembros del canal donde encontrarán contenido exclusivo en este momento está el capítulo 5 del curso de 500 y micrologics y bueno después este que terminemos esto habrá más cursos diferentes pelés es y bueno pues vamos a continuar creo que va a ser el último vídeo de este plc se ha vuelto interesante con su módulo analógico y ahora vamos a utilizar la salida de pulsos la verdad que también para éste se puede utilizar para este plc es 0 y 1 son salidas delta velocidad entonces utilizar esas salidas para mover el eje que tengo ahí disponible y bueno vamos a ver el diagrama eléctrico porque ya se modificó ya se modificó porque le agregamos la parte del drive y el motor a pasos bueno este que tiene además tiene dos fuentes de más una de 24 volts que es para el drive de este motor a pasos otra de cinco bolsas para el control del drive del motor a pasos que es de 5 volts y bueno entonces éste para poder utilizar 5 volts en mi tarjeta del drive voy a tener necesidad de poner un autocoplador más adelante lo vamos a ver y bueno entonces esta fuente que está aquí es para la alimentación de el amplificador de pero de la fuerza del motor a pasos y este es para el voltaje de control de la tarjeta del red verdad bueno entonces aquí se modificó y ese día no están en la lámpara este 1 y 2 este 10 0 y 1 10 0 base del pulso los pulsos el cw va a ser la dirección entonces nada más vamos a utilizar esas dos pulsos y dirección de estas salidas del plc recuerden que es 0 y 1 son de alta velocidad pero pues ésta no va a ser de pulsos la que va a ser de pulsos va a ser 10 0 con la señal clk menos y la dirección se dole un menos entonces 10 0 es pulsos y llevo una es dirección para que lo tengan en cuenta después viene aquí el este el drive está la alimentación del rey 24 volts y aquí está la conexión del motor a más y a menos de más y menos de las dos móviles que trae este después viene aquí esta tarjeta es una tarjeta de autoacoplador que recibe 24 volts y que te da 5 volts las señales recibe señales negativas y te da señal será el negativo el 0 volts verdad entonces mira la alimentación de 24 aquí después viene la alimentación de 5 volts que esta parte de aquí se alimenta con 5 volts la parte de abajo y la parte superior si ustedes ven tiene un 1 más 1 menos 2 más 2 menos entonces aquí es donde reciben los 24 volts puedes mandarles el positivo el negativo recuerden que esta tarjeta le manda el este el 0 volts a las lámparas verdad entonces nos va a mandar un 0 volts a las salidas porque tenemos aquí el común que es de 0 volts entonces va a mandar el 0 volts en los puntos van a ser en 0 volts y entonces este la entrada la entrada a uno menos está viene de la salida del plc las lk menos en la 2 menos viene de la dirección cw menos y el 1 más y el 2 más van al positivo ahora para cerrar el circuito entonces en este acoplador tú puedes poner o que le envíe señales negativas pues todos o combinarlos porque son independientes cada uno de los autocopladores pero la parte de aquí abajo no la parte de aquí abajo este ustedes ven nada más tiene 0 2 3 4 5 6 son 8 salidas que corresponden a las 8 entradas aquí te alimentas con 5 volts en esta parte y lo que te va a dar aquí en esta parte de aquí van a hacer el 0 volt de los 5 volts entonces si tú activas la entrada 1 vas a activar la salida 1 pero con el 0 volt de 5 de los 5 volts verdad entonces por eso la fuente va aquí ahora la tarjeta del drive trae el común que es el más 5 volts y recibe señales negativas que tienen en la menos lk y la menos w la menos lk a la salida 1 que corresponde a la entrada 1 donde viene la 10 y la menos w corresponde a la entrada 2 que viene a la salida 2 que corresponde a la entrada 2 que donde viene la y 1 entonces estas son las señales de 24 volts recibimos el negativo el 0 volt del 24 aquí son señales de 5 volts y colocamos el 0 volts de nuestros 5 volts por eso el común de esa tarjeta van los tenemos dos señales va al bcc pero esto tenemos dos señales la de los pulsos y la dirección también podrías poner otra es la de el enable pero no lo estamos utilizando entonces así lo vamos a dejar verdad y tú cuando energías esta tarjeta inmediatamente el motor se tensa si tú colocas aquí el enable le mandarás el 0 volts de estos 5 volts el motor se quedaría libre no tendría que estar sin señal para que el motor estuviera energizado si tú le mandarás aquí el 0 volts de los 5 volts entonces aquí el motor se quedaría libre pero vamos a dejar así entonces así lo tenemos bueno pues ya tenemos ahí el drive en este entonces no lo te vas a ver la cámara porque está un poquito este fuera de foco pero cuando hagamos la prueba tengo otra camarita montada sobre el eje y ahí es donde lo van a ver bueno ya teniendo esta información nos vamos a nuestro lc vamos a borrar lo que habíamos hecho desde un inicio esto de las 10 y esto de aquí lo vamos a borrar ya más vamos a dejar nada más la parte de donde está este lo analógico lo que habíamos hecho de lo analógico que esto de aquí es sólo lo vamos a dejar conservado a salvarlo y vamos a hacer la instrucción de movimiento aquí tenemos un menú donde hay varias este ya plantillas para poder hacer fácilmente una instrucción por ejemplo un pide un contador de alta velocidad una salida de pulso una de comunicación una de posición control una de este que te auxilio para los modos de extensión vamos a poner esta de aquí quedado de pulso ahí están y bueno tienes cuatro opciones una dice salida de pulso con la aceleración con velocidad de aceleración y desaceleración una salida de pulso normal una salida de pulso con aceleración y desaceleración y este y una salida de anchos de pulso ahora nosotros utilizar esta la de pulso aquí le das clic y le dices que la condición de entrada es la x 0 vamos a decirle que si sea la x 0 no vamos a ponerle que sea la m la m10 y listo vamos a ponerle a 10 la máxima frecuencia vamos a ponerle que sean vamos a ponerle 1500 mil para ver cómo es que tanto y el número de pulsos no sé cuánto sea vamos a ponerle unos 1800 vamos a ver cuánto avanza con 1800 no tengo aquí está el tiempo de aceleración y desaceleración entonces aquí le vamos a poner que sea de 10 ok son milisegundos creo y la vamos por terminada dice que debe ser es 35 bueno vamos a ponerle ponerle que sea 45 dice que sea 45 ahí está y la salida es la ya será verdad aquí dice lámpara 1 porque aquí está donde está el comento vamos a ponerle vamos a ponerle aquí pulsos pulsos listo vámonos al programa vas a ponerle pulsos ahí están pulsos vamos a verificarlo y listo ok entonces vamos a hacer esto m10 m10 vamos a insertar el renglón insertar el renglón entonces vamos a ponerle un botón vamos a ponerle que sea la x 0 está bien vamos a ponerle x 0 y vamos a poner el set de m0 vamos a ponerle set m0 listo ahí está y vamos a ponerle aquí que cuando termine la instrucción reseteamos esto para que termine la instrucción cuando termine la instrucción es el bit m 10 29 vamos a ponerle m 10 29 m 10 29 listo y vamos a poner el reset de mesero vamos a ver si es cierto que nos da ahí está listo voy a volver a borrar esta para que lo vean vamos a volver a escogerle aquí ahí estoy escogida que nada disculpe ha estado escogerla listo y vamos a escoger esta que la de pulso ese es el que habíamos puesto que va a ser de meseros la el comienzo de la instrucción después la máxima frecuencia que vamos a ponerle 2.000 en el número de puntos vamos a poner 1.800 y el tiempo de vamos a ponerle 45 y la salida puede ser la 10 0 la llevo uno porque nada más son de dos alta velocidad listo entonces así es como se está listo vamos a cargárselo a nuestro plc vamos a ver la comunicación auto detecte listo y se lo cargamos voy a probar funcionó ahorita lo vamos a ver nada más quería que probarlo y listo va vamos a sacarlo porque quiero hacer otra cosa vamos a desconectarlo y vamos a poner otro botón vamos a insertar aquí insert insert y será vamos a ponerle aquí que es el x1 ok y vamos a ponerle que sea set m 0 también recuerden que la podemos poner donde sea si es que no la da inicio listo inicio listo no vamos a ponerle m 1 sale vamos a insertar aquí edit insert vamos a ponerle otro renglón y aquí vas a ponerle m 1 y se va a separar el otro lado del botón para hacia el otro lado vamos a ponerle la salida de y 1 y después vamos a ponerle aquí a deshacer 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 edit mundo déjenme ponerle aquí un solo ron hasta ponerle otra regla m 129 m 10 29 listo ya vamos a poner el reset m1 m1 esa es para listo vamos a copilar ok entonces aquí vamos a ponerle dos cosas aquí vamos a ponerle de x1 ok y aquí también vamos a ponerle de x0 ok y después vamos a ponerle m1 aquí esos son van a ser seguridades para que no puedas meter uno u otro lado o metes uno o metes otro y aquí también va a ser de m 0 listo esa es la seguridad para no para ambos botones listo ok vamos a cargarlo listo ahí está vámonos a la línea ahí está bueno pues déjeme prender la cámara para verlo y mostrárselos bueno ya están viendo aquí este el eje si ustedes lo ven aquí está este es el el motor aquí está el drive en este lado no sé si se alcanza a ver este es el drive aquí está la tarjeta de este el optocoplador aquí va conectado y 0 y 1 y aquí va conectado el slk que son los pulsos y el cw negativo y pues es todo de este lado no se alcanzan a ver pero tengo las fuentes estas son aquí arriba están de 5 volts y aquí abajo está la de 24 para el drive esta fuente alimenta aquí y alimenta el más 5 de las señales del drive y es todo lo que tengo y bueno voy a echar hacia atrás a ver qué hace ese es para adelante y hacia atrás no lo hizo porque déjeme ver déjeme checar arriba es que tengo programado m1 pero me voy a voy a quitar m1 aquí se la déjeme cambiarle este vas a ponerle m5 m5 ok porque si no me va a dejar arriba ya la tenía programada m1 por eso no no me hace la función listo sí y va vámonos a leer en línea listo voy a hacer un poquito acá hasta para poder poner los dos las dos imágenes vamos a quitar esto y ahí está listo voy a regresarlo hacia atrás tiene que energizar 10 y a 1 porque ya uno es en la dirección ahí está otro botonazo otro botonazo se va alejando hacia atrás ahora voy hacia adelante otro hacia atrás 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 ahora hacia adelante va a ser un poquito más rápido para que lo vean vamos a cambiar la velocidad aquí vamos a desconectar este es la velocidad si esta es la velocidad vamos a ponerle 5000 y que avance un poquito más y este que va a ser va a superar el 2000 ok listo cancel cancel déjame la ok va a ir un poquito más rápido vamos que sí y vámonos para acá listo ahí están vámonos más rápido vamos hacia adelante ahí está aquí pueden ver un poquito las señales del opto vamos a poner un poquito más para acá para que lo alcancen a ver ahí está ya vieron yo cuando le doy el pulso pongo en set m0 para o set m1 para adelante hago el avance y cuando termine la instrucción con el bit m 10 29 digo que termino la instrucción y reseteo el bit para poder volver a dar otro ciclo verdad no necesito dejarlo en el bit m 10 29 y el bit m 10 29 digo que termino la instrucción y el bit m 10 29 digo que termino la instrucción y reseteo el bit para poder volver a dar otro ciclo ¿verdad? vamos a dar otro ciclo apretado nada más con un pulso es más que suficiente hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia adelante hacia adelante ahora vamos a dejarla un poquito más largo vamos a que avance más esto lo podríamos si tenemos un HMI pues podríamos este ponerle aquí vamos a ponerlo 8000 ok para cambiar esos valores listo listo ahí está vámonos para adelante se fue para atrás vamos hacia adelante otro no sé si alcanza el otro ahí está ya no alcanza otro porque si no voy a pegar hacia el otro lado hacia el otro lado y hacia el otro lado y si ven pues trabaja correctamente la función de pulsos para controlar un motor a pasos o un servomotor porque pues si también se utilizan las señales de pulso este fue algo rápido sencillo creo que me tardé más en conectar el condenado dry las fuentes y todo eso que el ejemplo de programación bueno amigos con este ejemplo este de pulso cierro el ciclo de este e-tone lc-pb es un plc pequeñito pero es poderoso este y más este con las funciones que trae el software es amigable es parecido al de delta sin ningún este sin miedo a equivocarme es la misma base de hecho hay dos softwares en delta uno que es más este básico y este se parece más ese software al más básico que de delta que el icp que es más este icp soft que es más este más completito que el otro entonces como que no más tiene la parte básica de del lenta plc pero con eso es más que suficiente para programar este este plc verdad y bueno pues este comenten ahí abajo este por aquí bueno quiero agradecer a mi amigo mario que de colima que me prestó un plc para poderlo presentar al canal vamos a verlo es un schneider déjenme ver el modelo por aquí como cual es es un tm 221 m con dos tarjetas de expansión viene con comunicación internet entonces vamos a revisar ese plc pronto y voy a hacer un curso completo de schneider para los miembros pero si vamos a hacer esta revisión en el canal normal pero para el curso completo va a ser en un canal de miembros verdad entonces esperen este de próximos vídeos de este schneider que tengo aquí a la mano y bueno espero que les haya agradado esta serie de vídeos de hito no olviden suscribirse al canal dejarme su me gusta agradecerme si quisi desean con el botón de gracias que es un corazón ahí pueden donarme lo que requieran se los creen sería muchísimo y bueno pues cuídense mucho nos vemos hasta la próxima